Quería preguntar a Martín Sobralde, Martín, ¿cómo están viendo ustedes el tema de la inseguridad? Recién mirábamos las imágenes, la verdad que es complejo, el conurbano bonaerense comienza después de la cuarentena estricta ya por el mes de abril a tener mayor circulación y comienzan todas esas dificultades que ya estaban, que la inseguridad no comienza hoy. Digo, a parámetros y a niveles de la inseguridad a mismo mes del año anterior, todavía estamos por debajo. Pero comienza ya en estos últimos 60 días el crecimiento de la inseguridad. ¿Se tomaron los ladrones en las primeras cuarentenas? ¿Ellos también se guardaron? Y cuando a menor circulación todo, era la economía, era la salud, era la delincuencia, estaban hasta en una época, la primera cuarentena estricta hasta los bancos estaban cerrados, entonces no había salida bancaria, los motochorros no existían en el conurbano bonaerense porque la mayor control había menos cantidad de vehículos circulando. Y bueno, hoy es preocupante y seguramente estamos tratando lo mismo que tratábamos los años anteriores, mayor cantidad de efectivos, mayor cantidad de policía. En Loma de Zamora hemos incrementado la cantidad de patrullas durante 24 horas, los centros de monitoreo tienen que tener mayor capacidad de cámaras en cada uno de los trabajos. La verdad que se está articulando, ya la Ministra de Seguridad Nacional ha dispuesto efectivos en el conurbano bonaerense, en Loma de Zamora comenzaron el día jueves, creo que comenzaron ya por 14 estritos, esta semana ya van para 30. Es un tema que hay que atender, que es multicausal, que la inseguridad no solamente se la combate con prevención, sino con inclusión, con mayor igualdad, y es un trabajo que debemos hacer entre todos. Ahora, ustedes han percibido, porque lo que se nota también es más violencia, o sea, son robos pero más violentos, ¿o no? ¿O es una percepción? No, 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 es un momento distinto, es lo que decíamos, el robo va mutando, digo, en la circulación hoy la gente está en sus casas, entonces el robo pasa por ir a las casas, antes era cuando iban a trabajar, cuando iban en sus negocios, hoy los robos en los negocios son porque están cerrados, se roban la mercadería, antes les pegaban a los empleados, los encerraban en el fondo de los locales, digo, va mutando el delito. Jorge Macri, ustedes que son intendentes de la oposición, levantaron la mano y dijeron, no nos discriminen, nosotros queremos también fuerzas federales, ¿qué es lo que está pasando? ¿Los han discriminado? Sí, yo no sé si es una discriminación, supongo que no, que se corregirá, pero está claro que el despliegue de fuerzas federales en principio ocurrió únicamente en municipios del oficialismo, por ahí tiene que ver nada más con una casualidad, en general fue más el cordón sur, o la tercera sección electoral que la primera, con lo cual se decidió empezar por ahí, pero llamó la atención que Lanús no estuviera incluido en un principio, y además creo que agregando lo que dice Martín, es cierto, este no es un fenómeno nuevo el de la inseguridad en el conurbano, pero yo, a mí me gustaría marcar dos particularidades, en las últimas, en el último mes diría yo, nosotros desarticulamos junto a la policía de la provincia de Buenos Aires tres bandas organizadas que habían sido organizadas por delincuentes dejados en libertad con la excusa de la pandemia, y esto en su momento llamamos la atención sobre este tema, porque son delincuentes complejos que cuando salen vuelven a organizarse, y los pudimos detener, pero uno los detiene cuando ya vuelven a cometer delito, entonces me parece que ahí hay un aspecto. El otro aspecto, es algo que marcó, creo que el ministro Berni, que es correcto, empieza a aparecer una delincuencia sin antecedentes, cosa que en general no se estaba viendo mucho en el conurbano, uno miraba, en general, el 80% de los delitos los cometía una banda donde uno o varios tenía antecedentes, hoy empieza a aparecer un robo, digamos, de amateurs, un robo de gente que decide meterse al delito, evidentemente es parte del efecto de la crisis. ¿O sea, tendría que ver con la crisis económica eso? Probablemente, con la crisis o con la perspectiva de no porvenir, de no futuro, hay todo un fenómeno psicológico en la ausencia de porvenir que impacta en sectores de manera muy angustiante, no tiene que ver la pobreza con la delincuencia, pero está claro que la falta de proyecto es un caldo de cultivo para esto, y lo que sí estamos reclamando con mucha insistencia es que nosotros como espacio político hemos dejado de lado, digamos, las banderas político-partidarias para sentarnos a trabajar con el tema de la pandemia. Y la verdad que el ministro de Seguridad de la provincia y la ministra de Seguridad de la Nación se peleen públicamente, nos parece que no debería ocurrir, no debería ocurrir para las víctimas, no debería ocurrir para el vecino y no es bueno para todos nosotros que tenemos responsabilidad. Jorge Macri, tanto las autoridades nacionales como provinciales estiman que cuando esto termine, el delito va a aumentar producto de la situación económica y social que se está generando por la pandemia. ¿Usted coincide? Lo que pasa es que nuestra tarea no es describir lo que va a ocurrir, nuestra tarea debería ser evitarlo. A mí que un ministro de Seguridad o alguien responsable de la seguridad me diga, miren, lo que va a pasar es que vamos a tener más delitos, entonces ¿para qué estamos? Nosotros como intendentes estamos trabajando todos, y los de todos los colores políticos, hemos agregado patrulleros, hemos agregado cámaras, Vicente López tiene 1.700 cámaras, 1.100 de esas 1.700 cámaras tienen inteligencia artificial, tienen lectores de patente, lectores de rostro, tenemos un anillo digital, hacemos mucha inversión. Ahora, lo mínimo que pedimos es coordinación y presencia de fuerzas federales y la mayor cantidad de efectivos provinciales en zonas que están volviendo a ser muy complicadas. De nuevo, como dijo Martín, coincido, estamos en niveles similares a los de hace un año, pero con más violencia, es cierto, hay más gente en sus casas, con lo cual lo que antes era lo que se conoce técnicamente como un escrucho, o sea, se entra a una casa donde no hay nadie, hoy hay, y entonces hay más violencia, pero no podemos describir esa realidad, lo que tenemos que hacer es evitarla, no estamos como actores que vienen a observar lo que pasa. Quienes tienen responsabilidades de gestionar deben evitar que ese sea el destino, digamos que no se puede evitar, porque si no, ¿para qué tenemos Ministerio de Seguridad? Jorge, ahora seguimos, ahora seguimos también con Martín Saurralde, estamos con Diego Santilli, que además está encargado de la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Santilli, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Marcelo, ¿cómo le va? Bueno, estamos acá con Martín Saurralde, con Jorge Macri, estamos hablando de la inseguridad, y en la ciudad también hay problemas, ¿eh? Nuestro trabajo, como el de Insaurralde, como el de Jorge Macri, es el de darle paz a la gente, el de darle tranquilidad, el de saber que ir de casa al trabajo y de trabajo a casa puede hacerlo sin tener miedo que le pase algo, el poder dormir a la noche en paz, entonces ese es el trabajo que tenemos que hacer todos nosotros, todos los días. Más allá de eso, todos, para mí la seguridad es una política de Estado, no es una política de un color político o de otro sector, es una política de Estado donde todos tenemos que trabajar, entendiendo la realidad de los problemas a los que afrontamos. ¿Afrontamos problemas de falta de trabajo? Sí. ¿Afrontamos problemas de desocupación, de alguna manera? Sí. ¿Afrontamos problemas de pobreza? Sí. Lo discutimos hace muchos años en nuestro país. Lo que nosotros tenemos que hacer es tener un plan integral de seguridad y trabajar en eso. La ciudad de Buenos Aires lo tiene, Marcelo. La ciudad de Buenos Aires lo tiene, lo lleva adelante todos los días, ha creado una nueva policía, ha creado un instituto de formación, ha creado un mecanismo de transparencia para controlar a esos hombres y mujeres de la fuerza, ha equipado e invertido mucho dinero en cámaras de seguridad, videovigilancia, reconocimiento facial, un montón de inversión que nos ha llevado a bajar el delito en toda la ciudad de Buenos Aires, y todos los delitos. Ahora, mientras que haya un delito, no alcanza eso. Hay que seguir trabajando. Y para eso, el trabajo es conjunto, no es el trabajo de unos o de otros. Es no discutir, es ponernos de acuerdo o ponernos colorados para tomar algún tipo de decisión, pero afrontarla y avanzar. Y segundo tema, también distinguir. El que delinque tiene consecuencias. El que delinque tiene consecuencias. Entonces, el delincuente que comete un delito tiene que ir preso. Nosotros, nuestra responsabilidad es detenerlo y ponerlo en disposición de la justicia. Y la justicia es condenarlo y darle la pena que le corresponde en función del código o en función de la ley vigente. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y dejar de tirarse la pelota de un lado para el otro en este momento y hacerse cargo. Cuando yo veo en la mesa a Jorge, lo veo a Martín, lo veo a todos trabajando, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Es lo que tenemos que hacer. Es lo que piensa el Lomense, el de Vicente López o el de la Ciudad de Buenos Aires. Santilli, bueno, hoy estuvieron con Kicillof, mañana van a estar con Alberto Fernández. ¿El gobierno de la ciudad va a dar marcha atrás, va a tomar medidas de restricción o no continúa el plan que tiene Horacio Rodríguez Larreta? ¿Cómo está la curva en la Ciudad de Buenos Aires? Está en una meseta estable de casos altos, un promedio de 1.000 a 1.100 casos diarios hace muchos días. ¿Cómo está la terapia intensiva? Al 59% de ocupación. 266 camas ahora mismo. Entonces, ¿cómo está la ciudad sobre 450? Para aclararlo, 59% de ocupación. La Ciudad de Buenos Aires, en su sistema, lo hemos reequipado, lo hemos invertido, hemos hecho todo un trabajo para poder sostener estos niveles de curva de tensión. Ahora, el sistema está tensionado, de alguna manera tiene un cierto estrés, pero el sistema está preparado y está para sostenerlo. ¿Qué consideramos? Que en este momento no tenemos necesidad de tener que retroceder. Ahora, hacia adelante, ¿cómo seguimos? Es una discusión que tendremos en los próximos días, o una charla que tendremos en los próximos días, porque no tiene por qué hacer discusión, con el presidente. Algo conversamos hoy con el gobernador, donde medianamente nos fuimos poniendo de acuerdo en algunas temáticas de fortalecer todo lo que tiene que ver con el trabajo, con la generación de trabajo, con la industria. Hoy hay que proteger cuanto trabajo podamos, cuanto apime podamos proteger, para empezar también un proceso de generación de trabajo en nuestro país. O sea, Santilli, una posibilidad es que en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, avancen en lo que es apertura de comercios y de industrias, y lo demás que espere un poquito. Bueno, podría ser. Todo eso es lo que hemos puesto arriba de la mesa hoy, hemos analizado indicadores, hemos visto cómo es la curva en la provincia, cómo está la tasa de ocupación de camas, cómo se va desenvolviendo el R, la duplicación de casos, todo eso está puesto arriba de la mesa. La ciudad de Buenos Aires tiene una R casi en uno, en algunos barrios está negativa, es decir, el barrio 31, 11, 14, la curva es ya negativa. Ahora, no es lo mismo en el resto de los barrios. El égido norte, por ejemplo, la ciudad donde hoy estamos teniendo más casos de análisis, Palermo, Recoleta, Belgrano, hoy son los barrios que antes fueron Flores, Retiro, los que más tendencia tenían. Eso es lo que pusimos arriba de la mesa y en las próximas 48 horas tomaremos decisiones. Pero más o menos tiende a la protección del trabajo, del comercio, de la industria, de todo lo que ustedes vienen planteando. Y, digamos, ¿va a ser una decisión acordada, digamos, con el presidente, con Kicillof, o se pueden cortar solos? La idea es seguir trabajando como lo venimos haciendo, con acuerdo, con diálogo, entendiendo que en esta pandemia, lo escuchaba Jorge recién, en esta pandemia no hemos mezclado los colores partidarios ni políticos. Lo que hemos hecho es juntarnos, trabajar en conjunto. Bastante angustia y sufrimiento tenemos todos, los argentinos, los vecinos de Buenos Aires y en el mundo, para atravesar esta pandemia que tenemos que estar discutiendo, o por hoy tenemos que estar discutiendo, pero poniéndonos de acuerdo. Eso es lo que nos pide la gente hoy a nosotros. Me llamó la atención algo que dijo usted recién, Santilli. ¿Por qué sea este fenómeno que muta el... Muta, se mueve con más fuerza el coronavirus de la zona de Floresta Caballito a la zona norte de la ciudad? Bueno, lo que pasa es que Retiro incluye el barrio 31, que fue el momento de pico de hace un mes y medio o dos meses que tuvo la ciudad de Buenos Aires. Flores tiene el barrio 1114, también densamente poblado, donde mucha gente vive en pocos metros cuadrados con altura. Entonces, ahí es donde tuvimos la mayor cantidad de casos, después se fue propagando en Flores en diferentes barrios, y después ahora estamos analizando el detectar en los barrios del norte de la ciudad de Buenos Aires. Santilli, digamos, porque me parece, no sé si me equivoco, ustedes estuvieron con él, que Kicillof tiene una posición más cauta de lo que está pasando, porque los números en la provincia de Conurbano están más complejos. Si se plantea la posibilidad de volver, no digo este lunes, pero más adelante, ¿la ciudad podría acompañar esta medida? O ahora, está Praga y también acá en el estudio, dice, bueno, la gente no hace caso, la gente sale a trabajar por una necesidad económica, no se puede endurecer la situación. Lo primero que quiero decir, Marcelo, es que todos tenemos que ser cautos. Todos tenemos que tener responsabilidad, tenemos que tener mucha gradualidad en la puesta en marcha paulatina y gradual, y nosotros también somos cautos. Segundo, nunca se puede descartar el tener que poder retroceder. No es nuestro objetivo, no es lo que pensamos ni lo que queremos, y seguimos cumpliendo con la responsabilidad que estamos llevando adelante estos más de 130 días, yo creo que podemos seguir dando pasos hacia adelante. Ahora, todo esto tiene que ser con mucha gradualidad, con mucho distanciamiento, digamos, cumpliendo lo que venimos cumpliendo como vecinos de la ciudad, como vecinos de nuestro país, que hace 130 días con toda la angustia, con todos los problemas que sabemos que tenemos, la economía, las pymes, el trabajo, lo vamos llevando como argentinos con mucha responsabilidad. Santilli, en el conurbano bonaerense preocupa mucho las reuniones clandestinas, reuniones, fiestas clandestinas, se dan en distintos ámbitos, de distintas maneras. ¿A ustedes les preocupa también ese fenómeno en la ciudad? Lo han planteado los tres ministros de salud y a nosotros también, de alguna manera, nos preocupa porque hoy la mayor probabilidad de contagio está en los ambientes cerrados, en las reuniones donde uno se pueda juntar sin tapabocas y se pone a charlar mucho tiempo en espacios cerrados, es más probable que te contagies que en espacios abiertos. Acá, en el espacio público donde yo estoy en este momento, por cierto que hace mucho frío, es más difícil que uno se pueda contagiar del otro. Esa es la diferencia. Entonces, sí, obviamente, a todos los ministros de salud han planteado la preocupación de que la gente, de alguna manera, se descuide y en el ambiente cerrado pueda contagiarse más. Santilli, a mí me quedó pendiente una pregunta del tema de seguridad, porque históricamente siempre tuvo que trabajar juntos la ciudad y la provincia de Buenos Aires, y usted también es ministro de seguridad. ¿Cómo se lleva con Jorge Berni, con Sergio Berni? ¿Cómo se lleva? ¿Cómo se lleva Berni con Frédéric o son como viejos amigos? La verdad que me llevo muy bien con Sabina Frédéric, muy bien, trabajamos en conjunto, y me llevo muy bien con Berni. De hecho, hoy en la reunión con Axel Kicillof, el ministro Golan y el jefe de gabinete Bianco, estaba Sergio, y nosotros todos los días trabajamos, nos escribimos, reforzamos donde tengamos que reforzar, hacemos operativos conjuntos, la verdad que hacemos un trabajo muy bien. Santilli, gracias. Gracias, buenas noches, Marcelo, Edgardo. Chao, señor. Gracias. Bueno, mirá, voy a tomar tu pregunta, me voy a copiar, pero le voy a preguntar a Martín Zorralde, porque Martín, el miércoles pasado estuvo Berni acá, y le dijimos, ¿se fueron a las manos con Seco y con Zorralde en la reunión con Intendente? Buena memoria, Marcelo, yo me había olvidado de eso. Estuvieron a punto de... Y respondió el ministro. Ah, bueno, pero respondió... A la tirada de tribuna. No, no, es lo mismo que respondió él. Digo, con Seco tuvo un intercambio de lo que hace con los intendentes, de la solicitud de mayor refuerzo. Es fantástico cuando los políticos dicen, tuvimos un intercambio. No, 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 con Seco, no, conmigo no, yo cuando hablé, y él habló, no tuvimos ningún intercambio. Yo lo escuchaba recién a Diego Santilli también, el tema de la seguridad forma parte de una urgencia, pero también de una discusión mucho más amplia. Digo, la desigualdad de la tranquilidad. Digo, lo veo a Jorge, o lo mismo que pasa en Lomas de Zamora. Digo, la Ciudad de Buenos Aires, en el año 2016, recibió 22.000 efectivos de las fuerzas federales con todos los ingresos coparticipables. Digo, es una desigualdad que es otro trabajo que la pandemia trae, acarreado de desigualdades anteriores. La inseguridad, hay que buscarle mayor igualdad, mayor inclusión. Y la división de recursos también tiene que ver. El conurbano, en esa redistribución, es el más afectado. Y ese también es un tema para discutir, y como decía Diego, no poner unos colorados y discutirlo posterior a esto. Ahora hay unas urgencias, ¿no? Que tiene que ver la cuestión sanitaria, como decía Pratay, la cuestión económica. Me parece que hay cosas urgentes, pero hay cosas importantes, estructurales, que en la Argentina deben cambiar. Ahora, Martín, y digamos, porque la información que ha surgido es que los intendentes, lo incluyo a usted, también a Macri, lo incluyo, no están muy de acuerdo con las formas que utiliza Berni. Que hace política y a ustedes le han dicho, mira, ocupate del tema de la inseguridad. No, ¿cómo me va a dar problema acá política? Yo hago política desde los 18 años. No, bueno, pero él es secretario de Seguridad, no es intendente. Se ocupa del cargo que tiene, pero también, yo me pongo en el lugar de intendente, y vuelvo a insistir, y no por la comparación con la Ciudad de Buenos Aires, yo tengo un policía cada 400 habitantes, la ciudad tiene un policía cada 100. Digo, si en vez de 2.500 policías, yo tendría 10.000 con los recursos, otro sería lo más desamora. Me parece que ese es un trabajo largo. Yo creo que Sergio hace el trabajo que hace 7 meses, que está en un momento difícil. Digo, tiene efectivos con COVID, como hay médicos, como hay enfermeros. La promoción del año pasado no pudo regresar, la promoción de este año no se pudo inscribir. Digo, el esfuerzo que están haciendo los municipios es muy fuerte. Y preparándonos todos juntos, digo, me parece que más allá de las cuestiones políticas o diferencias que haya en la mirada amplia del gobierno, entendamos que nuestro gobierno también es un gobierno de coalición, donde un frente, donde hay distintas expresiones, creo que en ese trabajo distintas miradas nos complementamos y hay que enfrentar una realidad que es muy difícil. Hablamos del conurbano. Entendamos que en el conurbano berenci, cuando, le quería decir a Jorge, cuando comenzó lo de la entrega de las fuerzas federales al conurbano, la tercera sección electoral, que es exacto lo que decía Jorge, se entregó por una solicitud de los intendentes de la tercera sección, que tiene la suerte de tener Edenor y nosotros tener Edenor. Entonces, los cortes de luz rotundos que tiene el conurbano bonaerense también traen seguridad. Digo, las noches de Lomas de Zamora, el 30% de la población no tiene luz. Hace 40 días. Por eso nuestro reclamo, y por ahí decían, nosotros queremos estatizar Edenor, los intendentes, bajo ningún concepto. Lo que nosotros queremos es que una empresa que tuvo 3.500 de aumento, que se paga ese servicio esencial, que es un derecho para todos los contribuyentes de Lomas de Zamora y de la provincia de Buenos Aires, tengan un servicio acorde. Nada más. Si esa empresa no lo puede brindar, que lo brinde otra empresa. Hay muchos empresarios que tienen ganas de brindar un servicio esencial. ¿Macri? No, yo creo que, de nuevo, voy a reiterar nuestro... Pero él hizo mención a lo que había dicho. No, no, pero está muy bien. Cada municipio tiene sus particularidades, sus realidades, y además comparar uno contra otro, la verdad es que yo puedo decir, los números hoy están mejor, o Vicente López está mejor que tal, o cual municipio, dentro del municipio, tengo barrios que están mejores que otros. La gente quiere estar más segura que el mes pasado, y el mes que viene va a querer estar mejor, más segura que hoy, y no se compara contra otros. A todos nos reclaman seguridad. Yo creo que hay un actor ausente en esta discusión habitualmente, que es la justicia. Este es un dato central. Yo plantee de nuevo que hubo muchas, muchas bandas que se volvieron a organizar, bandas complejas, por la liberación de varios delincuentes con la excusa del COVID. Y entonces, los intendentes hacemos un gran esfuerzo, la Ciudad de Buenos Aires hace el suyo, la provincia también, pedimos y reclamamos una mayor coordinación entre provincia y nación, porque la suerte de todos va atada a eso, y que no haya peleas públicas, como tampoco me parece correcto que se publicite un programa o un plan de seguridad en los diarios, porque cuando el delito ve que van a saturar el conurbano sur, el delito va a decir, me voy para el norte. Si hemos entendido que el virus no entiende de límites físicos o geográficos, con la seguridad pasa lo mismo, hay que trabajar con un grado de inteligencia y cuidado mayor. Ahora, lo que digo es, y me parece central, nosotros estamos para trabajar en equipo en todos los efectos de la pandemia. Cuidar la vida que ataca el COVID es tan importante como cuidar la vida que ataca la delincuencia. Y nosotros tenemos la misma voluntad de trabajar en equipo también en este sentido. Ahora, también la justicia tiene que ponerse los pantalones largos y hacerse cargo de la responsabilidad. Lo dijo Diego Santilli, nosotros podemos llegar hasta poner cámaras, facilitar recursos y que se los detenga. Ahora, si después lo dejan en libertad en dos segundos, es un problema. Ahora, usted, Jorge, planteó de movida, digamos, esta pelea pública, ¿no? Entre Bernie y la ministra nacional, ¿no ayuda para esto? No, no ayuda. No ayuda a la gente que está cargada de angustia. Es como si nos estuviéramos peleando entre intendentes y gobernador, o entre gobernador y jefe de gobierno de la ciudad respecto a la pandemia, o respecto a la enfermedad. Por eso insisto, a mí me gustaría ver el mismo énfasis que hemos puesto en defender la vida respecto del COVID, en defender la vida respecto de la delincuencia. Y yo no veo el mismo énfasis en los dos temas. Y es siempre vida y son siempre víctimas. Las teorías que no, no es la de la posición de Bernie, de garantista que hay dentro del frente de todo, de algunos sectores. ¿Atentan contra la lucha contra la inseguridad? Yo quiero que se cumpla la ley. Y no hay mayores garantías que la Constitución, el Código Penal y el Código Procesal Penal. Porque defiende a los buenos y debería de poner en cana a los malos. Ahora, cuando eso no se cumple, no hay garantías. Eso es falso garantismo. Las garantías se las tenemos que dar a la gente que se porta bien. Y hoy siento que no se las damos. Este jubilado Jorge, que se lo ha dejado en libertad, aunque esté procesado, como plan ese día no tenía enfrentarse con alguien con un arma y terminar matándolo. Ahora, los otros cinco que salieron a delinquir tenían ese plan. Entonces, hay una diferencia entre las dos realidades. Cuando el Estado no está y cuando el Estado fracasa, llegamos a las peores soluciones. Que es lo que pasó ese día. Que una persona se defienda con su arma en su casa. Eso no tiene que ocurrir. Si ocurre eso, fracasó el Estado. Macri, nos queda pendiente preguntarle a usted sobre la próxima etapa de la cuarentena. ¿Usted está en contra de que se retroceda? ¿Quiere avanzar o quiere que se mantenga como hasta ahora? A ver, es una decisión que van a estar tomando mañana. Yo creo que es muy difícil avanzar hoy en mayores libertades, pero volver para atrás me parece muy difícil. Coincido con lo que decía Alfonso recién. La pandemia sin duda planteó problemas económicos, pero hay cosas que se administraron mal y yo las marqué desde hace mucho tiempo. La decisión de impedir que todos los comercios trabajen, no de, digamos, de obligar a muchos comercios a estar cerrados. Cuando esos mismos rubros, ropa, electrodomésticos, regalos, bazar, librería, lo vendían los hipermercados, destruyó un tejido social y económico central que es el pyme y el mini pyme y el generador de empleo básico del conurbano. Eso no es efecto de la pandemia. Eso es una decisión de cómo se administra la economía. Fue inadecuado eso. No fue adecuado. Fue una decisión equivocada y hoy la estamos sufriendo. De hecho, hoy se están habilitando en provincia más actividades con el pico de casos que tenemos que hace 60 días cuando no teníamos ni cerca estos casos. Por eso usted dice que no hay que parar atrás sino mantenerse como están ahora. Sí, sí, a mí me parece que es muy difícil, pero tenemos que seguir aprendiendo cosas. Además, lo dijo Diego, el espacio público no enferma. El drama es cuando la gente se reúne pensando que es algo menor. Dos familias que no se estaban encontrando se reúnen a festejar un cumpleaños. A ver, no es que se comportaron mal, pero también refleja el hartazgo, ¿no? Sí, pero por eso nuestra tarea es encontrar mecanismos para que el hartazgo no sea tan alto y encuentre otras vías. Por ejemplo, poder salir a pasear, a estar en un parque público. Ya sabemos que el aire libre, estar al aire libre a distancia social con tapabocas no enferma. Permitámoslo. Porque si no, todo nos lleva a la trampa y el mayor aliado del COVID es el desorden. O lo ordenamos del Estado o lo desordena la gente. Se copió del Central Park, ¿no? Sí, hicimos en el Paseo Costero una prueba que funcionó muy bien. Simplemente marcamos esos lugares y la gente entendió el mensaje. Gracias a ustedes. Isaurralde, queremos hablar también con usted del tema de la pandemia. Bueno, usted tiene la experiencia de que tuvo coronavirus. En carne propia, ¿no? En carne propia lo pasó, gracias a Dios. ¿Qué le dice a esta gente que rompe la cuarentena, no? Como dice Marcelo, porque hay gente que lo hace por cuestiones afectivas, porque la verdad que quieren ver a sus nietos, hermanos, padres, y hay otros que no, que van, se reúnen, hacen fiestas, asados. Yo creo que es entendible, hay que ver la situación de cada uno especial. Yo recién los escuchaba a todos. Creo que el tema de la pandemia nos hace aprender a todos. Ninguno asumió un rol desde comunicador social o intendente o distintos funcionarios o presidente que íbamos a gobernar o íbamos a tener que hacer un programa sobre la pandemia. Creo que lo mismo la gente tuvo que ir aprendiendo y estos 130 días tienen que ver con el aprendizaje. Más allá de los rubros que se van habilitando, tiene que ver también con la conciencia, con lo colectivo, con lo solidario, con cumplir pautas y normas que uno nunca estaba acostumbrado todo el tiempo a lavarse las manos, a tener un distanciamiento social, a cuidarse, a no juntarse con amigos. Cuando hablan del enamoramiento o la mala praxis de la pandemia, yo tengo mi mamá que tiene 84 años y la verdad que me encantaría abrazarla, me encantaría, no puedo, porque creo y entendí que hay un riesgo mayor y que es pensar en el prójimo. Cuidarme uno es cuidar el otro. Yo tuve la desgracia por mi trabajo, por tener que ser esencial, estar todo el día abocado a lo que uno le gusta, sufrir ese contagio. ¿Y cómo la transitó? ¿Cómo la vivió? No, la transité bien. La verdad que fueron dos días nada más complejos, fueron 13 días de internación, aislamiento en el hospital municipal de Lavallol. La verdad que un grupo de médicos, humano excelente. Tuve dos días que tuve falta de la capacidad pulmonar, donde me tuvieron que aplicar el plasma y corticoides, porque estaba oxigenando por debajo de los parámetros normales. Ahí es cuando me hacen una tomografía y me da que tenía los bronquios dilatados. Entonces, una neumonía bilateral. Y ahí es donde tuve esa complicación de 48 horas, pero que por suerte... Fue un momento medio difícil, ¿no? Sí, difícil. Yo he pasado cosas más difíciles. No se lo deseo a nadie, pero desde lo personal prefiero tomarme con la parte positiva, que se puede salir, que hay que cuidarse, que hay unos médicos con unas ganas enormes de ayudar y que también debemos tratar de cumplir esta cuarentena por todos estos policías, estos médicos, todos los maestros que entregan las bolsas de alimento todos los días. Y el tratamiento de plasma, que hay tanta esperanza, ¿fue una cosa que a usted lo ayudó o fue una cosa más? Porque dice que todavía no está totalmente seguro. La verdad que científicamente con todos los médicos que he hablado no está. Con probación y responsabilidad, que yo pueda decir en cámara que con el plasma me curé. Ahora, que con el plasma uno disminuyó la cantidad viral, la carga viral que tenía en el cuerpo. Con los corticoides, la desinflamación bronquial, sí, todo forma parte. La provincia de Buenos Aires está haciendo un gran trabajo, ya está en 300 por semana y quiere llegar a 500 de trasplante de transfusiones de plasma. La verdad que la enorme mayoría le mejora. El problema es cuando ya se agarra muy tarde, y eso pasa con o sin tratamiento, que ya están en los bronquios muy dilatados y no hay forma de volver atrás, sobre todo los adultos mayores. Sí, lo que le queremos preguntar es también si usted comparte la posición de no retroceder, por lo menos quedarnos como en la provincia de Buenos Aires, como hasta ahora. Yo creo que hay más coincidencias que escuchaba en el programa. Yo ingresé a la reunión con el gobernador, con el gobernador Kicillof, cuando salía Diego y Horacio con todo el gabinete. Y yo vi al gobernador relajado, ocupándose de la reunión de mañana con el presidente, y coincidiendo de que el avance de nuevas actividades iba a ser muy difícil. Pero que la posibilidad del retroceso no estaba, digo, más allá de lo que digan, si mantenemos día a día esta alta contagiosidad, pero a mesetada, que no siga elevando el pico máximo. Bien. Gracias, Saurralde. Gracias por estar acá.